Hola, ¿qué tal amigos? Saúl de Acuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. El 54% de los hogares de la República Dominicana no cuenta con servicio de Internet en casa, de acuerdo con la encuesta En Hogar 2021, dada a conocer por la Oficina Nacional de Estadística. Los porcentajes de conectividad varían dependiendo del nivel socioeconómico de los usuarios. Un 8.9% en los hogares del grupo muy bajo tiene conexión en comparación con el 94.1% en los hogares del grupo muy alto. A pesar de que las autoridades aún no hablan de un repunto en los contagios de la enfermedad de COVID-19, la semana pasada se presentó un incremento de casos de un 160% comparado con los siete días anteriores. Para esta fecha en el país hubo un total de 2.072 casos, lo que representa 1.275 casos más que los 797 que se habían registrado del 16 al 22 de mayo. El gobierno subsidia consumo y producción con miles de millones. Esto frena el alza en los precios de los combustibles ante la inestabilidad. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.